La verdad es que es una situación preocupante. Entendemos que es en todos los centros de esquí, salvo Ushuaia, pero la verdad es que no deja de ser preocupante. Los turistas que estaban estaban muy contentos, elegían la olla como una primera excursión para hacer un bautismo de nieve. En fin, la verdad que la gente que estuvo viniendo estos días a Esqueli, de toda la zona, buscaban un poco de nieve para tener esa foto, poder empezar a dar sus inicios en el esquí o en el snowboard. Así que la verdad que haya cerrado es una pena. ¿Lo pudieron consensuar esto con la gente de la olla o fue una decisión que ellos tomaron por la situación directamente? No, no, fue una decisión de ellos. Ellos nos van comunicando las novedades. Entiendo que es algo muy técnico. La temperatura lo avala, digamos. Hay un clima casi primaveral y con muy pocas precipitaciones, así que es entendible esa situación. ¿No se lo puede proyectar como un servicio para el disfrute del día, pensando en que se vienen momentos importantes, se viene un fin de semana largo próximamente? Sí, yo creo que para el fin de semana largo van a tomar alguna determinación. Todavía no he hablado con el gerente, con Herrera. Entiendo que a lo mejor está pensado y se hará el planteo en su momento para el fin de semana largo de agosto, que es muy bueno. Te diría que es de los mejores fines de semana del año en cuanto al turismo. También tiene que acompañar un poco el clima, ¿no? Y bueno, lamentablemente no hay precipitaciones a la vista para dentro de los próximos 15 días. ¿Cuál fue el planteo de los turistas? ¿Los han tenido? Sí, los turistas lo entienden. Bueno, obviamente que antes de hacer su viaje hacia Esquel, por más que sean de la costa, están interiorizados, saben cuál es la temperatura y las condiciones, si es que lo que buscan es nieve, pero por suerte también tuvimos mucho movimiento y eso hay que rescatarlo. Tienen muchas otras opciones, no solamente el producto nieve es lo que lo moviliza, ¿no? Hay mucha gente que necesitaba salir de sus casas, salir un poco de esta pandemia, y creo que fue una muy buena opción venir a Esquel y toda la zona. Tenemos el parque, la Zeta, la Trochita que estuvo a full, la excursión a Custre. La verdad que hay muchas opciones y bueno, quedó demostrado porque realmente, por lo menos con la Trochita, no dio abasto cualquier excursión nueva que sacaban, cualquier fecha nueva, le agregaron vagones, la verdad que estuvo explotado. Si tenemos que hablar en números, aproximadamente un porcentaje, un 50%, ¿fue la ocupación durante julio, Gustavo? Sí, entiendo que va a rodar por ese número, todavía no tenemos los números, los están terminando de procesar los chicos de estadísticas, así que entiendo que van a dar alrededor de 50 y 55% de ocupación en el mes de julio.